y comerciantes de los que dijo son perseguidos por parte de las autoridades. En esta intervención escuchamos a la legisladora Pamela Guerra. Gracias por venir a la Asamblea Nacional, que es su casa. No le mientan a los comerciantes que han venido de tan lejos a luchar por sus derechos. No le mientan a asambleístas, sobre todo de Pachacútic. La Constitución prohíbe la confiscación. La Constitución prohíbe la confiscación. Ciudadanos, eso lo aprobaron en la Constitución del 2008, ustedes, con sus votos. Nosotros nos encargamos, el gobierno de la Revolución Ciudadana, que la Constitución del 2008 incluya la seguridad social, pública y gratuita, que se prohíba que a cualquier comerciante se le quiten sus productos. Hace tres semanas en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores estuvieron comerciantes de Cayambe, llorando, mujeres llorando que están aquí, porque el alcalde Guillermo Churuchumbi les había expulsado de los lugares donde se encontraban vendiendo sus productos. ¿Por qué no dicen eso? No, que Pachacútic está con el pueblo ecuatoriano, pero vota con el gobierno y su alcalde les manda sacando a mujeres, a personas de tercera edad que hoy vuelven a estar acá, bienvenidas. Así como los comprometimos en la Comisión de los Trabajadores a no dejarlas solas, nunca las dejaremos solas. ¿Por qué es importante hablar sobre esta normativa? Porque ha sido una normativa que no se ha cumplido. La Constitución prohíbe la confiscación, pero a ustedes les han confiscado los productos. Los convenios internacionales reconocen el derecho de los trabajadores autónomos, sin embargo a ustedes no les han permitido trabajar libremente. El trabajador autónomo está reconocido en el artículo 9, letra B de la Ley de Seguridad Social. Asimismo, en el Código de Comercio se definió a comerciante y jamás se dice que se les puede quitar sus productos. Estas normas existen, están vigentes, pero no son aplicados por los alcaldes indolentes como el de Cayama en su momento, que les mandó sacando cuando tenían el derecho a trabajar. Sobre todo las mujeres y las personas de tercera edad. La Carta Magna y la Ley de Seguridad Social reconocen a la justicia social. Es así que fue nuestro gobierno que otorgó la seguridad social para las damas de casa. Y no sólo para las damas de casa, sino también para el cónyuge y los hijos menores de edad. ¿Y saben cómo se encuentra ahora el Seguro Social Campesino? Destruido. Ese Seguro Social Campesino que fue justamente creado para ustedes. 600 dispensarios médicos. Se alzó el pago de la pensión jubilar de 3 a 60 dólares con un aporte de 2 dólares. Y más de 1 millón 200 mil personas se afiliaron a la seguridad social. Existió un día que logramos inaugurar 11 dispensarios médicos. Eso es lo que hacía nuestra revolución ciudadana. Sin embargo, el odio, la desidia, la falta de amor por el pueblo ecuatoriano ha hecho que se abandone todas esas políticas públicas. Y nos vemos en la necesidad de retomar una ley que en su momento no era necesaria, pero que ahora sí lo es. Porque hemos visto la violencia de distintos municipios y que se está violando la propia Constitución de la República. No ha sido un error. Ha sido una capacidad permanente de ser consecuentes con nuestras luchas. La seguridad social es su derecho porque lo dice la Constitución. La seguridad social es su derecho porque lo dice la normativa y tiene que cumplirse. Y si es necesario para contentar a algunos ciudadanos que les han mentido, aprobar este veto lo haremos. Sin embargo, eso no va a solucionar que los dispensarios no tengan medicinas. Eso no va a solucionar que las damas de casa cada día sean menos que estén en la seguridad social. Y eso sí, vamos a hacer una fiscalización permanente. Porque no solo hay que aprobar la ley, sino estar con los ojos bien abiertos para que ningún gobierno, ningún gobierno local les quita sus productos porque eso lo prohibió la Revolución Ciudadana en el 2008. Gracias, Presidenta.